Apareció en México el corrupcionario. ¿Saben qué es corrupcionario? El diccionario de la corrupción. Sí, términos como chayote, soborno a periodistas, aceitar la mano, dar dinero a algún servidor público para evitar responsabilidad, el año de Hidalgo, último año del ejercicio en el que robar todo lo que se pueda, clon original, el producto pirata de la mejor calidad. Tiene su gracia eso. Son algunos términos y palabras de un ingenioso diccionario que explota las distintas formas de la corrupción en nuestro país. El libro también incluye menciones a casos emblemáticos en irregularidades, como el de la estela de luz del Bicentenario, que costó ocho veces más de lo presupuestado. También se hace referencia a la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa que mostró nexos de autoridades locales con el crimen organizado. El corrupcionario también cuenta con una página de Internet. Está dividido en tres partes. La primera, la corrupción de ellos o la clase política y las altas esferas del poder. La segunda, de la corrupción de nosotros, la corrupción de los ciudadanos. Y la tercera, la corrupción de todos. Bueno, al estar el moche que pusieron de moda los funcionarios alcaldes en Guanajuato. Pues un ejemplo clarísimo es de cómo consiguió llegar al poder en Iguala este hombre que después explotó no sólo el puesto y trámites sino colocando a cuántos, 30 de sus familiares en la nómina. Es más, no encontró más, por eso no. Pero tú te acordarás, Alejandro, de cómo se le llamaba la plata en España en la época colonial. No. Era el unto de México. Claro. Es decir, te untaban la mano con plata. El unto de México. Y era la mordida, pues. Aquí estaba observando la otra vez una reseña de el Museo del Chopo y una explicación y dijeron que había sido construido en Alemania cuando ya el acero tenía suficiente resistencia y ligereza para construir edificios como ese que es un tesoro, el Chopo. Sí. Y lo armaron como un rompecabezas aquí. Además, ahorita está muy bonito. Lo remozaron porque estaba abandonado y lo arreglaron y ha quedado muy bonito con áreas de exposición muy amplias, muy amplias. ¿Eso fue desde que se lo dieron a la UNAM? No, no fue después. Tiene poco que lo remodelaron. Sí, pero cuando empieza toda la remodelación y todo el ajuste es gracias a que se lo cedieron a la UNAM como espacio ya de ellos. Yo lo conocí con telarañas. Fue construido y conducido en ferrocarril que estaba la terminal muy cerquita. Tiene la placa ahí de los nombres de los ingenieros y todo. Todavía. Yo tenía un amigo que íbamos en el camino y se persinaba. Veía las dos torres. Sí semeja, ¿no? Sí. En algo, sí. Originalmente estaba destinado a exposiciones. Para eso fue construido y traído a México. Y yo con telarañas y el esqueletón aquel que albergaba. Museo. Iba a ser museo. Porque albergó por un tiempo cuando el Museo de Arqueología se divide en el... O sea, que lo terminan haciendo el de Historia, el de Antropología y el de Historia Natural. El Chopo fue la sede del de Historia Natural. Y sí tuvo unos años, unas décadas de esplendor como en los 20, en los 10, por ahí. Y luego vino en desuso hasta que lo retoma allá por los 60. No, cuando ya la UNAM lo remodela y todo es hace 10 años, 15. Pero la UNAM lo tomó hace 20. Creo que ahí lo más famoso era aquel tianguis que empezó a acumularse y a crecer de repente. Es, todavía funciona el tianguis. Y es de trueque. Y es de trueque y hay cosas impresionantes. Y ahora encima el que dirige el Chopo que se me escapa es un integrante de un grupo musical, su nombre. Renta el espacio, lo que está mal. Pero por lo menos se presentan bandas y tocan el día del tianguis ahí. Alguien las ve, venden sus discos. Es un movimiento sensacional. Sigue siendo. Pero le cambiaron el nombre a la calle. Lo que le dio en la torre. Esa calle siempre fue Chopo. Chopocho. Decía el señor Burrón. Ahora no sé ni cómo se llama. Martínez Domínguez. No, el escritor González. Enrique González Martínez. Enrique González Martínez. El de cuando sepas. Allá era una sonrisa. Pero el otro día nos estaba diciendo la gente que el bazar, el tianguis lo cambiaron. Ahí muy cerca de Buenavista. A donde estaba el mercado de artesanías. Sí. Es a un lado de la estación del ferrocarril. Ah. Que ahora es ahí los sábados. Sobre la calle de Aldama. Pero lo curioso de ese tianguis no era lo que veías como chácharas, sino los seres perpénticos. Sí. Ciudadanos que acudían. Los arquetos. Era una exhibición de modas juveniles enloquecedoras. Sí. Las barbas, las cabelleras, el ese hacerse, el pelo, ¿cómo se llama? Como el último moicano, así una fila de cabello nada más parada, vertical. O los tejidos de pelo. Rastas. Rastas. Emma Alvarado Rodríguez, de 94 años, en Teoloyucan. De niña visitaba mucho el Museo del Chopo. Y adentro había unas pulgas que estaban vestidas de novios. Eran curiosísimas. Las veíamos a través de una lupa. Eran curiosísimas.